Música Nuevo Plan Provincial de Acueductos Troncales Juan Schiaretti, acompañado del Vicegobernador Manuel Calvo el Ministro de Servicios Públicos Fabián López y el Intendente de El Chacho, Carlos Salazar presentó el nuevo Plan Provincial de Acueductos para llevar agua potable a más de 470.000 cordobeses Como ya hicimos con los gasoductos troncales ahora ponemos en marcha este proyecto que con una inversión de más de 300 millones de dólares contempla la construcción de 10 acueductos provinciales y uno interprovincial junto a la provincia de Santa Fe para traer agua desde el río Paraná sumando en total 600 kilómetros de extensión Los trabajos ya comenzaron en las localidades de El Chacho y del Valle de Parabachasca Hoy veo a mi pueblito y me siento tan emocionado Tres años atrás el gobernador me dijo el agua tuya va a llegar del dique Pichana me cumplió Hoy por hoy estamos tan agradecidos que tengamos agua en El Chacho Porque el agua es vida, es progreso, es producción Trabajamos para llevar agua potable a cada rincón de la provincia Entre todos podemos y hacemos más ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro Como cada jornada compartimos con ustedes las notas más importantes relacionadas con el sector productivo Ya mismo comenzamos nuestro programa con este dato que es verdaderamente relevante y está relacionado a la actualidad La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar ¿Qué se puede decir de lo que ha recetado, por lo menos aquí, de los productores locales? Primero destacar a Gustavo Permanentemente un intendente muy presente Permanentemente lo tenemos no solamente en la agencia Corbaturismo sino también en todas las dependencias del Estado Provincial y que gestionamos a nivel nacional también con programas que permanentemente hacen a la zona, a la región porque no solamente tiene una mirada de lo importante de su ciudad sino también se complementa con todo el corredor lo cual habla obviamente de la necesidad de que los cordobeses tenemos que integrarnos y que el turismo se complemente que no somos competencia entre los diferentes distritos En este sentido agradecer la invitación la verdad escuchar al sector vitivinícola de la región es muy importante uno se lleva una mirada mucho más directa de las problemáticas, de las necesidades destacar también está la presencia de la Cámara a nivel provincial esto de que la agencia siempre tiene que incorporar al sector privado en la toma de decisión, en la opinión y bueno, obviamente de esta reunión van a surgir acciones muy positivas que tiene que ver por un lado que está también la otra parte del director de la agencia está también la gente de comunicación, de promoción porque de todo el equipo obviamente complementándonos con el trabajo de Gustavo y su equipo y con los que están hablando de los productores los que obviamente también ya tienen una mirada turística de cada una de sus acciones lo que necesitamos en Córdoba es jerarquizar ustedes saben que por razones pandémicas estos sectores se están visibilizando y siempre han tenido una importancia profunda y hoy nos da la posibilidad de que este producto se potencie cuando uno potencia es desordenarlo es ver qué podemos hacer también con el equipo interministerial que tiene la provincia que también está sumada a Nora Singolani que es parte también del equipo de la agencia porque se hablan de subsidios, de créditos de situaciones que tienen con lo económico con lo técnico, con la capacitación del sector y obviamente con planificación al corto y al medio plazo El tema turismo, bueno, cierra casi ya la temporada pero, bueno, era intención del gobierno o del área de turismo continuarlo, ¿no? hasta lo que es Semana Santa ¿cómo o qué lectura hacen ustedes? Sí, primero hay que felicitar a todos los cordobeses porque tuvimos temporada si tuvimos temporada es porque trabajamos muy bien los sanitarios y, bueno, la temporada cordobesa la verdad que ha superado las expectativas nosotros siempre del sector éramos muy cautos porque era todo incierto pero creo que la certeza fue el trabajo sanitario muy prolijo de los intendentes de las cámaras, del sector privado y que el día a día Córdoba se fortaleció la familia cordobesa y la familia argentina ha elegido Córdoba como el destino turístico más importante del interior del país los números nos sorprenden hemos tenido un fin de semana largo de carnaval que hasta me animo a decir que fue mejor que el año pasado hoy decir que algo fue mejor que el año pasado realmente parecía una utopía pero los números de ocupación tanto de diciembre que fue un mes únicamente para el turismo interno superamos las 500.000 almas en Córdoba enero casi 2 millones de personas bueno, febrero se fortaleció también y marzo vamos a tener un mes importante también de trabajo ¿hay una estimación de los números en cuanto a dinero que se ha movido en la provincia? nosotros en unos días vamos a tener ese esquema estamos relevando más de 60 ciudades turísticas de la provincia y bueno, en una semanita y media voy a tener ese número directo lo que sí te puedo decir que Córdoba en comparación con nuestro país en comparación con capitales o países turísticos del mundo ha tenido un porcentaje digamos con la temporada pasada que está por arriba de la media estamos hablando que simplemente ha sido un 23 o 24% menos la cantidad de turistas en Córdoba eso te habla de que realmente ha sido más que positiva la temporada cordobesa en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro más información para el sector productivo Mundo Agro Mundo Agro ¡Gracias por ver el video! de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro El asado con amigos puede esperar ahora es momento de cuidarnos por eso quedate en casa y cocina en casa Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Juan Cruz Borsotti, presidente de la Cámara Vitivinícola de Córdoba acompañando a los productores y aparte de buena manera también sabiendo que el gobierno el área de turismo apoya esta iniciativa de un corredor de vinos dentro de la provincia Sí, bueno, la verdad que hoy con la visita del presidente de la Agencia Córdoba Turismo y toda la comitiva acompañándolos a ellos que en esta visita a Colonia Carolla es importante destacar el trabajo que viene haciendo Córdoba en el sector donde la parte de producción de vinos se hace fuerte con el turismo y la verdad que Córdoba en estos últimos años viene creciendo en la actividad de no turismo y hoy está posicionada en el tercer lugar el tercer destino a nivel nacional elegido para hacer el no turismo por los visitantes primero está Mendoza luego viene Salta y tercero está Córdoba es realmente para destacar esto es un dato muy importante que incluso es un dato que viene del Observatorio Vitivinícola Nacional ya que está por encima de regiones zonas como la Patagonia y otras provincias y es por el trabajo que vienen haciendo los cordobeses más allá de este progreso y esta búsqueda de la excelencia en sus vinos sino que también la calidez que tiene la gente de Córdoba para darle ese toque distintivo al recibir al visitante así que bueno esta reunión es básicamente ver las problemáticas ver qué necesidades hay para seguir creciendo y seguir mejorando el circuito de no turismo El tema de la pandemia es también quien genera los resultados de la situación del sector Sí, realmente fue fue y sigue siendo una situación compleja pero realmente se potenció mucho la búsqueda del visitante de hacer otras actividades que tal vez antes no las veía y era justamente esto el interés por recorrer los caminos del vino la verdad que bueno seguimos amoldando un poco la actividad a las exigencias y los protocolos que se tienen que tener bueno esperemos que pueda pasar rápido para todos Gerardo Panontini Bodega Di Candy bueno, participando de esta reunión ¿qué impresiones deja este acercamiento de la agencia buscando proyectar el camino del vino en esta zona? Bueno siempre aportamos una ayuda más que uno va sacando detalles digamos ¿qué pasa? estamos un poquito abandonados por toda esta situación de pandemia hemos pasado dos años un año medio crítico y bueno y ahora estamos volviendo a iniciar un poquito esto y sacar detalles de todo esto sacar detalles que es cartelería nueva que viene específica y bueno toda la problemática que tenemos los vitivinicultores la crisis vitivinícola que hay los precios de las uvas y bueno todo se metió en la charla y estamos sacando algo muy bueno ¿ustedes como Bodega hoy ¿cuál es la situación que tienen o qué actividad están realizando? Bueno ahora estamos en plena vendimia pero bueno como te dije estamos en una época bastante crítica aparte el tiempo no nos está acompañando qué sé yo estamos sobreviviendo a pesar de algo de turismo ha habido este año pero estamos sobreviviendo y por eso se trata esta reunión de poder sacar detalles para salir adelante y poder mejorar todo para salir adelante ¿la producción de ustedes promedio ¿cuál es? nosotros en la bodega de Icandi hacemos 12.000 litros de vino por año y bueno la cual siempre manejamos con turismo hacemos turismo educativo turismo contingente jubilado por eso este año fue muy atípico no tuvimos nada de eso pero bueno algo de turismo anduvo y estamos sobreviviendo nos vamos a la pausa en instantes más información para todos ustedes a la próxima ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Este resultado surge de nuestros monitoreos online que llevamos adelante en el IPCBA cada vez y medio. Es de orden nacional, porque son 1.100 casos, en el cual es representativo, tanto en su segmentación como es género, edades, sí, es bien representativo de orden nacional. Y muestra un dato muy interesante para nosotros, los que somos promotores y productores de carne vacuna, en el cual el 80% de los entrevistados piensan que la carne vacuna es saludable, ¿no? Dentro de un mundo en el cual muchos de los alimentos son criticados, que la carne sea vista como un alimento saludable es algo alentador. Una recomendación de los médicos nutricionistas y cardiólogos en la cual incluir carne vacuna hace bien a lo que es la salud. Siempre, hoy hablamos de platos balanceados, ¿sí? El cual encuentra la porción adecuada de carne, vegetales y carbohidratos, el cual permite una alimentación balanceada en todo su ser y con ello que sea saludable. Ninguno de los extremos, ni que seamos carnívoros, ni que seamos vegetarianos o veganos, es bueno, ¿sí? Siempre buscando entremedio. Y como nos dimos cuenta nosotros de que la forma era mostrar los platos de forma balanceada para promocionar la carne vacuna, del mismo estudio en el que el 80% de la población piensa que la carne es saludable, preguntamos también las formas y las tendencias de las nuevas alimentaciones, de esto que ya hemos hablado, Roberto, de los millennials o centenials, y le preguntamos a las personas a quién le creían más, por ejemplo, si a un influencer o a un nutricionista. Y las personas dicen que los adolescentes argentinos tienden a creerle más a los influencers. Entonces, acá viene el problema, ¿no? Las redes hoy en día, en las redes existe mucha información, la cual puede ser verdadera o no verdadera, o falsa, y ahí tenemos que estar nosotros, ¿sí? Mostrando influencers que estén avalados por nutricionistas y médicos, que muestran noticias verdaderas en las cuales se remarca la importancia de la salud. Y esto viene de lo que te acabo de comentar, de nuestra política de promoción de carne a través de lo que conocemos como carne y salud, ¿sí? En este monitoreo que hacemos es el consumidor en general, no solamente es el consumidor de carne vacuna, dentro de esos consumidores existen veganos y vegetarianos. Y lo que nosotros podemos ver, o lo que nos suelen responder, es que piensan que la carne no es saludable, ¿sí? Y deciden eliminarla, y comienzan a suplementarse esa deficiencia que no les está brindando la incorporación de la carne vacuna con otros suplementos, ¿sí? Y finalmente terminan no siendo tan saludables, porque dicen que la carne no es saludable, pero en definitiva terminan utilizando productos químicos, como son los diferentes pastillas o suplementos vitamínicos, que fueron procesados químicamente en un laboratorio, y termina no siendo tan saludable. Entonces, esa contradicción y mostrar que la carne es saludable, que es muy importante la incorporación en la alimentación diaria, ni yendo a los extremos, como ya hablamos, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Siempre los veganos y vegetarianos existieron en la humanidad, si esas personas que decían no consumir carne, hoy puede ser como está de moda, o oímos mucho más los términos, por ahí nos sentimos más cerca, pero esa clase de personas siempre existió. Hoy nosotros lo que tenemos, y no tiende a crecer, o si tiende a crecer es muy lentamente, lo que sí tiende a crecer son los que conocemos como los flexitarianos, que son las personas que intentan reducir el consumo de carne, ¿sí? Una de las causas por las cuales intentan reducir su consumo es por estas noticias que suelen escuchar en las redes, o los informes, o malas información, o información por ahí que viene desde un médico que no está tan interesado en la promoción o el consumo de carne vacuna, que reducen el consumo de carne, no solamente de carne vacuna, sino todas las carnes, y es ahí donde nosotros tenemos que estar, porque el carnívoro puro va a seguir comiendo carne, ese es cultural, el que le gusta el asado, el que le gusta el churrasco, la milanesa, el flexitariano que intenta reducir el consumo, es ahí donde nosotros tenemos que estar siguiendo la lupa, y promocionando y mostrándole la importancia de la inclusión. Bueno, ese segmento sí está tendiendo a crecer, ese es el que tenemos nosotros, todas las alarmas y todas las cámaras ahí sobre ellos. Lo que nosotros tenemos también es una medición mensual de precios, el cual conlleva un aumento anual, el cual se viene dando desde hace mucho tiempo, como todos los alimentos, ¿sí? La carne está tendiendo a aumentar. Lo que nosotros siempre vemos es que la carne aumenta, pero el resto de los alimentos también aumenta, y no hay que empezar a compararlos, porque el valor agregado que hace la carne no es lo mismo que otro producto más sencillo, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que la carne vacuna lleva aproximadamente tres años para el bife que vamos a comer hoy en día. Entonces, las variables que influyen en el precio son muchas, ¿sí? Y el productor, es lo que nosotros siempre resaltamos, durante el último año no dejó de trabajar. Entonces, ese valor se mantuvo y brindamos y llenamos la mesa de los argentinos de alimentos. Entonces, eso es lo que nosotros mostramos y recordarle al argentino que la carne vacuna lleva aproximadamente tres años para obtener un producto final. Y eso son diferentes variables que influyen en el precio. ¿Existe un nuevo protocolo que fue desarrollado en el marco de un proyecto generado desde el INTA y con el financiamiento de IPSBA y el acompañamiento de la Cámara Argentina de Feedlot? Realmente muy importante, una herramienta desarrollada a nivel nacional que aplica a todos los feedlots a lo largo y ancho del país. Y es una herramienta inédita a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Que brinda la posibilidad de evaluar el bienestar animal en este tipo de establecimientos bovinos, ¿sí? Posibilitando elaborar diagnósticos, planes de mejora, todo aquello que conlleve promover al bienestar de los animales. Los puntos que se tienen en cuenta, ¿sí? Al aplicar el protocolo se basan en lo que son las cinco libertades del bienestar animal, ¿sí? De estas cinco libertades del bienestar animal se desprenden cuatro principios del bienestar animal que son buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado de los animales, ¿sí? Este es el comportamiento específico de la especie, en este caso los bovinos, que se tiene en cuenta, ¿sí? Como uno de los pilares asociados al bienestar animal. Bueno, considerando datos, estimaciones de la Cámara Argentina de Fitlot, este protocolo tendría un impacto sobre lo que serían siete millones de bovinos, ¿sí? En el año 2020, sí, fueron siete millones de bovinos, sin contemplar las categorías toro y vaca. ¿Este protocolo es una recomendación o va a ser obligatorio? No, por el momento este protocolo brinda la posibilidad de realizar un diagnóstico de un plan de mejora, al momento no es obligatorio, ¿sí? Existe la posibilidad de que el mismo se asocia a un posible sistema de certificación, pero son cuestiones que se están tratando al momento. Efectivamente, tal como se desarrolló este protocolo de evaluación de bienestar animal, que denominamos bienestar, ¿sí? Se llama de esta manera el protocolo, el cual está destinado para bovinos de Fitlot, la idea es la de continuar con el desarrollo de protocolos, ¿sí? Destinados a otras especies productivas, o mismo para bovinos en distintas etapas de la cadena o distintos sistemas productivos. O sea, hay mucho camino por delante, lo grandioso es que hemos obtenido esta herramienta, así que al momento solo era posible aplicar protocolos desarrollados en Unión Europea, los cuales son los más validados a nivel mundial, pero lo que sucede en nuestros casos es que del total de indicadores que se contemplan en protocolos europeos, no todos aplican a nuestros escenarios. Entonces, nos pareció importante desarrollar un protocolo que aplique de punta a punta en un 100% en nuestros sistemas. Lo que nosotros recomendamos siempre es que traten de incorporar lo que son buenas prácticas pecuarias con énfasis en bienestar animal lo antes posible. Los que ya vienen trabajando en la temática, seguramente se puedan adaptar más fácilmente a lo que sería esta evaluación utilizando esta herramienta. Por otro lado, igualmente, siempre se invita a todo el sector involucrado, ya que son procesos que suelen tomar tiempo para observar los beneficios objetivamente, ya que esto implica capacitaciones del personal, un plan de mejora continuo, posibles modificaciones, nosotros intentamos de minimizar todo lo que sea inversiones, pero en algún caso se requiere de alguna modificación en el diseño de las instalaciones con la finalidad de promover justamente esos cuatro principios que se basan en el bienestar animal. y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube mundoagrocba.com.ar nuestra página web para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.